Música 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 La agua estreca no cocina, tiene flores de un montón Cerro, cienos de una mina, y la vera es la ilusión En los ojos de cada viense, no se admira el corazón A que Dios se despece, no amanece su colchón En esta agua estreca, como se pone detrás Tiene una de las doces, que es el que dañaba La lima, como se pone a olvidar Gira así con sus creencias, gira así con su cantar Música 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 Gira así con su cantar Música 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 Música